¡Caminamos la cumbia! ¡Pachamos banda! ¡Fantoche! ¡Cumbia! ¡La cumbia va a empezar! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Algo de Dic! ¡Algo de Calista J.C! ¡Vamos a bailar! ¡Colombia! ¡Fantoche! ¡Vamos a bailar! ¡Ya nos acompaña César! ¡MP! ¡La bomba, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia! ¡Son dineros! ¡Al grito de guerra! ¡Vamos! 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 Cumbia, 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 música, maestro, la de Colombia, la de Colombia, la de Colombia. Cumbia, 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 cumbia De David Vallecino, Gis, Tachabelas y Tupo de Tepec Sala, El Chifoxino, Aquelitos de la Noche. Ya los acompaña mi compadre, con señoras Violetas y Sumone, mi compadrito Fendosal, la banda Romy Hood, el corriente Chalda Piojo, Valle Guasón Fox y su amor, de los cielos malditos Fendosal y Villanas Chacalda, mi compadre, chicas, vamos a ver, ya se va, Colombia. Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV